Hace unos días Ninel Conde estuvo como invitada especial en el programa Netas Divinas por lo que en pleno programa, se animó a contar una penosa anécdota. Resulta que por culpa del frío que tenía la actriz en un restaurante, un mesero sufrió un terrible accidente. Por dicho motivo, la cantante se sintió muy culpable por lo que le había ocurrido al mesero, pues se había dado un tremendo trancazo, sin embargo, sus acompañantes no se dejaban de reír de la situación. Gracias por ver el video.